Este es el segundo video de una serie de tutoriales para cambiar la pantalla de lo que es una net. Ya sacamos lo que es cobertor, sacamos tornillos de abajo. Ahora lo que vamos a retirar es disco rígido, que son los cuatro tornillos que están sosteniendo la carcasa todavía. Un tornillo más que está de este lado. Otro más de este. Y ya vamos a poder sacar la tapa. Tenemos varios tornillos escondidos. La idea es ponerle la pantalla hasta que está funcionando. Vamos a retirar los tornillos que restan. Vamos a tirar. Y ya está. Una vez que retiramos a los tornillos restantes, nos queda listo para retirar el disco rígido y luego la carcasa. Levantamos y desconectamos el disco. Siempre todo esto con mucho cuidado. Ya tenemos el disco rígido suelto. Tenemos esta placa que está conectada también a esa carcasa. La vamos a retirar. Desconectamos las antenas. La memoria no nos molesta. Vamos a sacar ya los tres tornillos restantes. Ya nos salió la carcasa completa. Lo único que nos quedó es el táctil. Con el mouse táctil y las botoneras en la carcasa de arriba. Como vemos, está llena de suciedad. Lo que nosotros tenemos que ver es que nos coincida las dos pantallas. Normalmente nos tienen que conseguir los switches. Vamos a sacar los soportes de pantalla de un lado y de otro. Están solo como un tornillcito. Están solo como un tornillo. Están solo como un tornillo. Esta anet nos sirve de repuesto. Despegamos lo que son las cintas que sostienen los cableados. Un lado y del otro. Una vez que sacamos ya los tornillos que sostienen toda la estructura del monitor. Vamos a levantar hacia arriba. Y ya de esta forma vamos desprendiendo lo que es la pantalla. Vamos a sacar esta placa para no dañarla. El principal problema de este tipo de máquinas es el polvillo, la tierra, toda la parte electrónica. Todo lo que es electrónico en sí tiene el problema de que si lo agarra la tierra se termina rompiendo. Nosotros limpiamos. De vez en cuando todo lo que es la pantalla electrónica nos va a mejorar el funcionamiento. De esta misma podemos sacar lo que es el alimentador. Ya tenemos casi todo suelto. Podemos ya retirar la pantalla. Terminamos de aflojar el tornillo este. Levantamos y ya la retiramos. Podemos sacar la pieza de alimentación de este cable. Retiramos la mayoría de los switches. Y ya tenemos la pantalla afuera. Bueno, ya sacamos la pantalla y nos resta solamente colocarlo. Espero que les haya gustado el tutorial. Ya la pantalla está fuera de la estructura. Lista para colocar y probar. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Espero que les haya gustado. Danos de like. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima.